Acá estamos en la Argentina real, la Argentina de la inversión, el trabajo, la Argentina que abre sus puertas a aquellos que vienen a invertir en la economía real, a llevar adelante tareas que les sirvan a ellos como empresarios, pero al conjunto del pueblo argentino para seguir en este proceso de crecimiento con inclusión social que hemos iniciado en el 2003. Hoy vemos un cambio de paradigma de lo que es GEMPEL en la Argentina. Han pasado de ser una prestadora de servicios a producir sus pinturas de primerísima calidad dentro de nuestro país. Y eso sin duda está marcando la fortaleza del modelo económico que empezó Néstor Kirchner y que Cristina Fernández de Kirchner está impulsando con mucha fortaleza en todos estos años. Eso marca que hoy la firma GEMPEL va a significar para nuestro país, va a formar parte del proceso de sustitución de importaciones. Pero también, y una cosa que nuestra Presidenta viene permanentemente remarcando, la potencialidad de la República Argentina como plataforma para exportaciones regionales. Entonces, no sólo esta inversión, que son 17 millones de dólares en altísima tecnología, va a reducir las importaciones que va a efectuar la República Argentina, sino que también va a incrementar las exportaciones que se hacen de nuestro país, como decían los directivos, atendiendo a la región con esta modernísima planta aquí en la localidad de Pilar. Es muy bello poder compartir con ustedes este momento, este momento que marca a la Argentina que crece, que incluye, que cree puestos de trabajo, que recibe inversiones. Todas cosas que muchas veces aparecen como si no existieran. Por eso, yo quiero aprovechar este momento para repetirles. Esta es la Argentina real. Esa Argentina que muchas veces no aparece en la tinta de los diarios. Esa Argentina que rara vez aparece en las pantallas de televisión. Pero esa Argentina que sin duda es para los 40 millones y vamos a seguir construyendo juntos con el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Gracias por ver el video.